del pago de licencia de funcionamiento. Este acuerdo aprobado por Cabildo va a tener una vigencia del día 15 de julio al 31 de agosto, es decir, iniciamos el próximo lunes, para los cuales se están haciendo los cambios pertinentes en nuestros sistemas de información. El primer rubro tiene que ver con el impuesto predial. La autorización de Cabildo es un descuento del 100% del cargo de rezago. Es decir, estamos hablando de un descuento total de los recargos de predial 2012 y años anteriores. Esta autorización que ha dado el Ayuntamiento aplica tanto si se van a realizar pagos totales o pagos parciales. Y el objetivo de este descuento es apoyar la economía de las familias juarenses. Se sabe que en esta época del año la generalidad de las familias se enfrenta a numerosos gastos relacionados con la educación de sus hijos, tanto como lo que son gastos por conceptos de graduación, fichas de admisión para los diferentes niveles escolares, lo que viene ya como los gastos de instrucción, pagos de colegiaturas, compra de uniformes, de útiles escolares, etc. Entonces sabemos que la economía de los carencias ahorita está un poco limitada por la cuestión de sus gastos educativos. En ese sentido viene este programa de descuentos. Es importante reiterar que el descuento puede aplicar tanto en pagos parciales como en pagos totales. Entonces traigo por aquí un ejemplo, un contribuyente clase media que paga un impuesto anual de 1.900 pesos. Con un adeudo del año 2009 a la fecha, este contribuyente tiene un adeudo de 16.513 pesos. Lo que son los recargos de resargo, pues son 5.694. Entonces con este programa de descuentos, si ese contribuyente se pusiera al corriente, vendría pagando ahorita 10.818 pesos. Pero aún así... ¡Gracias!